Andrés Gil contra Daniel, un clásico de Calle 7, no solamente en los micrófonos sino también en competencia. Sí, porque ellos compiten, no solamente pelean en el micrófono. Muy bien, vamos a iniciar esto. La competencia arranca, señoras y señores. En 3, 2, 1... En la Calle 7. Inicia Precisión 2.0, la última competencia de la tarde de hoy. Andrés Gil sale con velocidad, Daniel tratando de recortar. Ya pasan la primera parte del circuito. Vamos a ver entonces, ahora se ven asistidos por sus compañeros y tienen que utilizar la paleta para colocar el balón dentro de los cilindros. Andrés lo hace bien también. Daniel viene regresando con velocidad. Un pique rápido para dar la campanada y Daniel llega primero. Campanadas simultáneas y ahora el enfrentamiento es entre Denise y Sara que están atrás. Darling, oye, sigue pasando la cosa. Es que las dos... Se parece, se parece el sitio. Se parece, aquí estamos viendo. Darling muy rápida, vamos a ver si lo logra, se cae el balón. Y eso lo aprovecha Darling, Denise, perdón, para regresar con velocidad. Y el equipo rojo empieza a irse arriba. Recordemos que en la tarde de hoy tendremos otro nominado, otro u otra nominada. Segundo nominado de esta semana y de esta cuarta temporada de Calle 7 de Panamá. Y vamos a conocerlo luego del resultado de esta última prueba. El ganador se lleva el día. Cada equipo tiene una victoria. Y esta es la última, la definitiva. Enrique dando la siguiente campanada. Mientras tanto, por parte del equipo amarillo, es Franklin el que está teniendo problemas al momento de colocar ese balón. Con la precisión 2.0 sale por allá a la Paula del equipo Escarlata a tratar de hacerlo por parte del equipo rojo. Se empata el marcador y ahora sale con mucha velocidad. Genesis aprovechando que Ana Paula tiene un problema. Se le cae el balón y eso puede aprovechar el equipo amarillo para recortar. Empiezan a acercarse los amarillos y esto podría complicarse. Los rojos estaban dominando hasta el momento, pero esa caída puede emparejar más las cosas. Pero lo hace bien Ana Paula. Se dispone a dar la siguiente campanada y los rojos tienen cuatro hasta el momento. La oportunidad es para el vaquero del oeste, Adrián, que viene con velocidad atravesando este circuito para tratar de ampliar esta venta. Recuerde que el equipo ganador de esta competencia se lleva el día. Y obviamente recibiremos a un nuevo o una nueva nominada por parte del equipo perdedor. Genesis regresando para la campanada que le da la oportunidad a Edwin. Triatronista, ciclista del equipo amarillo. Le va a meter velocidad tratando obviamente de recortar y emparejar las cosas nuevamente. El vaquero lo hace bien. Edwin en posiciones, Pocho allá con el balón asistiendo. Vamos a ver, campanada escarlata y nuevamente sale Daniel. Pero muy bien Edwin, este tema de la precisión es sumamente importante en las aspiraciones de todos los equipos y competidores para poder atravesar bien este circuito, principalmente porque es el último del día. Daniel, muy bien, pero se le cae el balón por allá, no. Cayó dentro del cilindro, desde acá lo podíamos ver bien. Y el tricampeón le sigue manteniendo la ventaja al equipo escarlata. Ahora Denise atravesando el circuito, mientras que el Puppers viene para dar la campanada que empareja esta contienda a seis. Darling sale por parte del equipo amarillo, mientras que Denise es la que está en posición. Vamos a ver si lo hace bien la bailarina. Muy bien al momento del balance. Viene con un pique de velocidad Denise para dar una siguiente campanada. Ya estamos llegando a la marca de los primeros tres minutos de competencia. Darling también lo hace bien, regresa con velocidad, sale el Karate Kid de Enrique Siu. Mientras que vemos a Franklin que caía, pero se mantuvo ahí a fuerza de brazos. Pero muy bien lo hace el subcampeón, el Karate Kid. Da entonces la siguiente campanada por parte del equipo escarlata. Muy bien, el equipo amarillo tratando de recortar. Franklin sin ningún tipo de inconveniente. Ana Paula ya se coloca en posiciones, mientras que Genesis sale con velocidad para tratar de sortear los obstáculos y ponerse en posición también de precisión. 2.0, última competencia de la tarde de hoy. La que define que equipo se lleva la victoria en el día de hoy. Ana Paula, se le cae el balón. Y ahora Genesis lo hace bien por parte del equipo amarillo y cambia la historia de esta competencia. Son los amarillos ahora quienes están adelante. Edwin sale con velocidad a tratar de mantener y los robos son los que están presionados. El Vaquero de Oeste sale con la campanada. El empate es a 9 campanadas para cada uno de los equipos. Edwin para dar la décima de los amarillos sale el Pappers. Mientras tanto tenemos al Vaquero que tiene una presión muy grande sobre sus hombros. No puede fallar, lo hace bien y se dispone a regresar. Quien espera, el campeón, el tricampeón. El hombre de la construcción por parte del equipo rojo aprovechando porque Andrés Hill pierde el balón. Y ahora el que se acerca es Daniel, el equipo rojo complicando esta competencia. Andrés rápidamente se recupera. Daniel tratando de meterle velocidad, estirando los brazos. Lo hace también bien y la competencia puede volver a cambiar. Está muy cerrada hasta el momento y no podemos definir el más mínimo error. Va a darle la ventaja al equipo contrario. Ahora es Darlene la que se coloca en posición. Lo hace muy bien. Darlene, wow, qué velocidad le mete Darlene a esa pasada. Y aprovecha el equipo amarillo para meterle velocidad a Franklin nuevamente atravesando el circuito. Mientras tanto, Denise con problemas en la primera oportunidad para colocar ese balón. Ahora sí, se perfila, lo hace bien, le mete velocidad. Mientras que Franklin también lo hace por parte del equipo amarillo que empieza a dominar. Llegamos a los primeros cinco minutos de competencia cuando entramos en el último minuto. Último minuto de la competencia, señores. En este momento vamos a ver cuál de los dos equipos logra tener la mayor velocidad para así llevarse la prueba. Vemos entonces que el equipo rojo tiene una anotación en este preciso instante cuando Enrique hace esta movida para el equipo rojo que tiene 13 campanadas. Entonces el equipo amarillo va a tratar de hacer lo propio. Vemos a Genesis tratando de anotar. Ya lo hace la competidora. Mientras tanto, Ana Paula se aproxima rápidamente a la precisión. Pudo haber sido clave la anotación de Genesis. Vemos entonces que Ana Paula se concentra tratando de hacer lo suyo. Una campanada más para el equipo rojo. Parece ser que va a llegar cuando Ana Paula anote. Mientras tanto, vemos entonces a un Edwin que con bastante velocidad tiene la oportunidad entonces de así hacer el circuito. Vemos que ya el Puppers le está metiendo feeling. Ahí vemos entonces al vaquero del oeste listo y preparado para anotar. Lo vemos tratando de tener la mejor técnica precisa. Aunque se le cae el balón. Y esto puede sentenciar el día. El equipo amarillo con una campanada más, señores y señores. Se va a llevar la prueba. Esto termina. Y el equipo amarillo es el ganador con dos campanadas por encima del equipo rojo. Así es, Ramiro. El equipo amarillo remonta. Luego de estar por debajo en el marcador en la última competencia. Lo celebran. Y vamos a conversar con ellos. Además, tenemos una nominación. Pero antes, vamos con el profe Escobar.